Continuamos con más información en otra área, precisamente TN23 en su cuenta de Twitter. Le invito a que también usted siga nuestras distintas redes sociales, TN23 en su TN23 Noticias. Ahí está, arroba TN23 Noticias. Nos informa que por medio del equipo Canino 9, del equipo K9, detecta ilícito dentro de un vehículo. Al momento de hacer la inspección, al momento de hacer la búsqueda, pues se encuentra una serie de ilícitos, así que ya más adelante tendremos la ampliación de esta información. Aquí tenemos detalles por parte también del Ministerio de Gobernación, quienes nos informan lo siguiente. Por medio del equipo Canino 9, Laika detecta ilícito dentro de un vehículo. Esta fotografía muestra cómo Laika, que es el nombre de este agente canino, el agente canino es Laika, aquí estamos viendo que empieza a hacer la búsqueda y se da cuenta y logra detectar ilícitos dentro de este vehículo. Pero ampliando esta información, aquí tenemos más detalles de la misma, en donde por medio de esta investigación, el ilícito dentro del vehículo en la ruta al Atlántico, en breve tendremos la ampliación de exactamente cuáles fueron los ilícitos, qué fue lo que Laika, el agente canino, pudo encontrar en esta investigación en la ruta al Atlántico. Se detecta una serie de ilícitos en este vehículo que estaba en este punto tan importante. Y por supuesto, nosotros estamos ampliando la información porque se continúa por medio de las fotografías, que es la evidencia que ellos han encontrado. Y esto estará ampliando la información, por supuesto, ya con los resultados, no sólo con las pruebas de campo que han dado como resultado positivo para heroína. Vea usted, son tres evidencias las que se muestran allí. Y es el trabajo de la Policía Nacional Civil por medio del equipo canino, pues se detecta ilícito dentro de este vehículo en la ruta al Atlántico. Se conoce que al realizar la prueba de campo dio como resultado positivo, que era lo que les comentábamos, presunto de heroína. Los paquetes estaban en un vehículo de placas 009 BMN. Esto es en el kilómetro 72.5, en jurisdicción de Huastatoya, en El Progreso. Los fiscales continúan procesando la escena. Esto sucede entonces en la ruta al Atlántico, en el 72.5, en jurisdicción de Huastatoya, El Progreso, en donde por medio del equipo canino se detecta un ilícito dentro de este vehículo en la ruta al Atlántico. Al realizar la prueba de campo, pues da como resultado positivo para heroína. Y estos paquetes están dentro de este vehículo que usted observa en su lado izquierdo. Estaban ocultos en el baúl. Son paquetes de heroína, presuntamente heroína, que dio como prueba de campo, dio positivo. Esta es la información que se genera de último momento. Allí es en donde estaban ocultos en un, pues digamos que no doble fondo, pero sí bastante escondidos, que supuestamente no los iban a poder, pues encontrar así a primera vista. Pero pues en este caso a los agentes caninos no se les escapa absolutamente nada. Así que por eso los utilizan y vea usted entonces, se comprueba mediante la prueba de campo que da positivo para heroína. Esta es la información de lo que ocurre en Huastatoya, precisamente en esta jurisdicción de Huastatoya, en el departamento de El Progreso, en el kilómetro 72.5, donde encuentran el vehículo de placas 009 BMN. Vea usted, pues le hacen el alto y pues cuando deciden buscar evidencias o elementos ilícitos, así lo encuentran. Y en este caso.